Música Bienvenido amigo a otro espacio más de Mundo Editorial, hoy como ya pueden ver me acompaña de nuevo aquí en Mundo Editorial Dinora Pérez Acosta, ¿cómo estás Dinora? Hola Pedro Pablo, muy bien, gracias a Dios de nuevo aquí contigo. Dinora que ya este es el cuarto libro, el cuarto libro de poesía que lleva como título Entre Piedras del Camino y siempre que comienzo una entrevista para que la gente conozca un poco de qué va dentro de este libro, comienzo por ahí por el título, ¿por qué Entre Piedras del Camino? ¿qué se puede encontrar aquí dentro? Bueno, Entre Piedras del Camino fundamentalmente está basado en las vivencias que la vida no solamente es rosa, no solamente son cosas agradables, hay tropiezos, hay caídas, pero bueno lo importante es levantarnos y bueno de eso se trata, de caídas, de momentos difíciles, de cosas buenas y bueno entre las piedras también la felicidad y todo lo que agarrea una vida linda. Si fueras analizar tu vida, ¿qué piensas tú que hay más en ellas? ¿Piedras o rosas en tu camino? Bueno, yo creo que piedras bastantes, pero a pesar de bastantes piedras ha habido rosas, ha habido rosas y momentos lindos, momentos lindos y bueno eso es la vida. De los libros anteriores a este, Dinora, ¿ves algún cambio en tu forma de escribir tu poesía? Sí, cómo no, cómo no. A través del tránsito durante los cuatro libros, en cada uno de ellos veo una cualidad superior de crecimiento, de mejoría literaria y bueno creo que valido la pena de que esté intentándolo cada vez y de que esté preparándome. Preparándome, preparándome, mis talleres, en la academia, ahora recién comenzando y bueno vale la pena, vale la pena todo lo que estoy haciendo en pos de la literatura porque he mejorado. Sí, sé que sí, sé que eres una gente muy luchadora que siempre está pendiente a los cambios tuyos dentro de tu manera de expresarte, pero siempre me llama la atención de que se mantiene esa, digamos que ese anhelo tuyo, ese afán por escribir sobre la vida, sobre esos problemas filosóficos que tiene la vida. ¿Por qué? ¿Por qué esta lucha? Porque hay un mundo mejor, porque en realidad es lo que tú quieres. En realidad tienes toda la razón. Creo que la base fundamental de lo que yo quiero expresar, de lo que yo quiero transmitir y de una manera didáctica a ayudar a las sociedades a entender un poco mejor la vida, a comportarnos de una manera más filosófica, más adecuada, que sea menos dañina, menos tóxica y que nos haga crecer cada día más y que de esa manera podamos ser mejores seres humanos a cada paso que damos. Y bueno, sí tienen un mensaje todas, fundamentalmente didáctico, de crecimiento y de avance a la sociedad moderna. Y bueno, no se deja de hablar de amor porque básicamente el amor es parte, es la base fundamental que me recrea y a todos, ¿no? Pero yo creo que casado al amor está el mensaje educativo de una sociedad que yo sueño mejor. Qué lindo eso. Amigos, vamos a ir a un corte, antes de ir a este corte de promo, quiero recordar que Entre Piedras del Camino, junto a tu poemario anterior, Amor y Vida, van a estar presentándose el jueves 28 de julio a las 7 de la noche en el auditorio que está en el instituto, que está en la 40 y Flaggen, junto a Dinora Pérez Acosta, también se van a estar presentando dos libros del escritor e historiador Alfredo Ballester. Así que los esperamos jueves 28 de la noche en el auditorio de Flaggen y la 40. Ahí vamos a estar presentando estos libros de estos dos autores de la Casa Editorial Publicaciones Entre Líneas. Regresamos enseguida. Hablamos anteriormente sobre tu poesía, el modo en que tú expresas ese afán por lograr que haya un mundo mejor, y me doy cuenta cómo también lo capta Rosalía de la Soledad, que fue quien escribió el prólogo de este poemario. Ella en un momento del prólogo dice, Escribe para el mundo, le preocupa el rumbo que lleva la sociedad actual, y siente la responsabilidad de rescatarla de algún modo, de ese deterioro social que lo corroe, en un grito del alma, en un mensaje que lleva intrínsecos casi todos sus versos, en una reflexión constante. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy muy de acuerdo. Es una apreciación totalmente exacta de lo que pienso, de lo que proyecto, de lo que hay en mí. Creo que sí, que yo no sé por qué siento responsabilidad en el rescate del mundo, de los jóvenes, de los propios adultos, no solamente jóvenes cometemos errores, creo que los adultos también estamos dados al rescate. Dinura, ¿cómo llegas tú el momento de la creación? ¿Tú buscas algún momento especial del día para hacer tu poesía, o sencillamente cuando te sientes atrapada por la inspiración, te sientas y escribes? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, yo creo que en algún momento ya hice cita de cómo sucede, pero fundamentalmente en la noche, que es cuando ya uno está un poco más relajado y ya terminó los quehaceres, es cuando más dedico el tiempo. Pero la musa a mí me visita muy a menudo. La mañana, mediodía, manejando, a veces estoy transitando en el carro y comienza a llover y me empiezan a venir una serie de ideas, de emociones y de inspiración. Y paro el carro, me meto debajo de un árbol, o sea, me cobijo ahí con el árbol que pase la tempestad y ahí comienzo a escribir. Hago partes, a veces me sale un golpe, por ejemplo, ayer hice un poema que considero que está bastante bueno y todo me salió. Paré un instante que estaba haciendo algo, me llegó y todo salió perfecto. Ya lo que queda es el taller, que se le da a los arreglos, que nunca están demás. Claro, ese fue el poema de la inspiración en el momento. ¿Hay algún poeta en especial que a ti te llame mucho la atención, que siga su poesía, que diga este poeta o la poesía de un poeta clásico? Sí, cómo no. Me gusta mucho Neruda. Me gusta Pablo Ollano. Me gusta el truigote. La Avellaneda. Sí, la Avellaneda. Es bueno, tengo... Después allá de tu truigote. Sí, yo sí, de mi tierra. Y bueno, yo creo que me gustan casi todos los clásicos. Porque en cada uno hay una característica, en cada uno hay un lenguaje diferente, pero que a la vez se une. En el amor, en todas las cosas que identifica a los seres humanos. Y yo pienso que en realidad todos los que escribimos versos o poesía, los poetas, escriben o escribimos para todos. O sea, llega el momento en que se escribe para el amor, se escribe también para la sociedad, para lograr ese mundo mejor que todos anhelamos. De algún modo, en la poesía de cada uno de ellos, de esos clásicos y de los contemporáneos, también están presentes esas emociones. Porque son emociones que... Emociones, perdón, inquietudes que yo creo que identifican a todo escritor, a todo poeta, a todo pensador. Porque es un lenguaje como que está en matrimonio en todos los que de una manera u otra tienen este don. Vamos a escuchar a Dinora leyendo uno de estos poemas, de este precioso poemario que lleva como título Entre Piedras del Camino. Y que, repito, se presenta el jueves 28 en Flagler y la 40 en el auditorio del instituto que está ahí casi haciendo esquina. Y que también está disponible a la venta a través de publicacionesentrelineas.com y de Amazon.com. Regresamos enseguida. Me duele. Me duele el corazón cuando te extraño. Al extrañarte, vida mía, se me arruga el alma. Envuelvo triste tu recuerdo en pañuelos de seda color blanco. Los rocío con perfume, aquel que usabas hace años. Los tomo entre mis manos. Me voy a mi rincón, donde solo yo y mi soledad hablaremos con ellos. Abrazo mi dolor, tratando de calmar. Seco mis holgados ojos con los blancos pañuelos que te guardan. Y llora enternecido un corazón que ama. Luego más tarde, allí los tres, cansados de doler el alma, escapan de su hueco confidente para esperar a que regrese el alma. Llegamos de regreso, conversando con Dinora Pérez Acosta sobre su poemario Entre Piedras en el Camino. La escuchamos ahora leer uno de los poemas que integran en este libro. Dinora, ya casi llegando al final de esta pequeña entrevista, cuéntame, ¿sigues escribiendo narrativas? Bueno, estoy trabajando en dos o tres cosas, haciendo algunos cuentos, cuentos cortos. La novela, que esa me toma un poco más de tiempo sobre mi vida. Y la policía, que eso está en espera porque lleva un proceso más profundo. Tienes unas cuantas ambiciones literarias ahí. Sí, las tengo. Quizás no sea a corto plazo porque he hecho bastante trabajo. Voy a descansar un poquito, pero sin dejar de escribir. Estoy haciendo poemas, estoy haciendo poesía, estoy involucrada directamente en lo de la academia, que me nutre, que estoy aprendiendo, que me da mucha emoción, que haya un rescate de todo escritor que está por ahí fuera. Estoy buscando una plataforma donde seguir represente y un trabajo bien bonito de parte de la señora Rosalía de la Soledad, como presidenta de Maryland y todo el colectivo de integrantes que son. Qué bueno, éxito, éxito. En el capítulo de la Florida. Creo que vale la pena que también le dé mención y que les bendiga y les exhorte a que sigamos todos unidos en este afán de crecer. Igualmente, por parte de publicaciones entre líneas, les deseamos un éxito a esa academia que cada día crece más. Si quieres decirle algo más a tu público ya antes de despedirte sobre la presentación del jueves, alguna invitación o algo que quieras decir a que le hagan. Bueno, me quiero decir a todos mis amigos que son parte de mi vida, que son parte de mi constante inspiración, que los amo, que amo a mis hijos también, uno de los primeros lugares a Dios, que son manantiales para mi alma, para mis palabras, para mis letras, que los amo, que les bendigo y que, bueno, no quizás sea una neruda, una carina o dinero, pero bueno, humildemente les digo mi poesía con el corazón y sujeta también a mejorar aún más. Que Dios los bendiga. Gracias. Por mi parte los invito. Les recuerdo que el jueves 28 de julio a las 7 de la noche, ahí en el auditorio de la academia que está, del instituto que está, perdón, en las 40 y flagras, va a estarse presentando dos plenarios de Dinola Pérez Acosta y dos libros de Alfredo Aesté. Allí los esperamos. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Antiesteva y mi compromiso es de siempre. Esperadlos en un próximo mundo editorial. Entre ella y yo. Luna, aquí frente a ti, observo tu regreso llena, con embrujo de romance, hermosa como siempre. Espero el ciclo ansiosa. Tenía deseos de verte. Hablarte de mis cosas secretas, a sola tuya. Me has acompañado años. He repetido tus fases lunares, una y otra. De pronto, aquella niña se convirtió en mujer. Te descubrí en el patio de abuelo, cuando admirada te detecté tu belleza, desde mi diminuta natura, escondida entre hojas verdes, nostálgica del ayer y esa niñez con escasos juguetes, en que solo contaba con mi muñeca lunares. Así la llamaba. La dulce nunca llegó. Tú me mirabas desde el alto cielo. Parecías una reina en control. Y yo, entre tanta escasez, me veía correr en tus dorados. La mar también estaba. Es mi amiga desde siempre. Pienso que nací en la cuna de sus aguas. Y a de aquella mujer no fue sirena. Es más hermosa que ella. Como los que nos va a tocar con mi muñeca, hay una reforma. No me intermedia para para pingüir. Aparta de todo, there gibi hay una gran responsabilidad del sitio mancalled